Ya no hay excusas para que en familia se deje a un lado el hábito de la lectura. Desde el Centro de Convivencia Ciudadana crean estrategias para niños, niñas, adolescentes e incluso para padres en la oferta literaria. La idea es que nuestros niños, jóvenes, adolescentes, incluso ustedes papitos puedan compartir sobre el maravilloso mundo de la lectura. Los requisitos son fotocopia de cédula, número de teléfono y dirección. Cuidarlos mucho, es totalmente gratis. Los libros se pueden reclamar los días lunes, martes y viernes en el horario de 2 de la tarde a 5, presentando fotocopia del documento de identidad, registro del nombre, número telefónico y la dirección del domicilio. Estaremos disponibles en la biblioteca los días lunes, martes y viernes de 2 a 5 de la tarde. Tenemos un número vía WhatsApp donde pueden preguntar la disponibilidad de los libros para que puedan venirlos ya sabiendo cuál es. Recuerden las condiciones de bioseguridad para entrar al Centro de Convivencia Ciudadana, traer tu tapabocas, lavar tus manos al ingresar, traer ya la fotocopia de la cédula, número de teléfono y dirección. Solo sea reclamar tu libro y ya te puedes ir tranquilo. Las personas interesadas pueden acudir a la línea telefónica 310-834-7502 para preguntar por la disponibilidad de cada uno de los títulos. Gracias. Gracias.